La decisión por parte de los trabajadores y el sindicato de AGT-SIT es no trabajar en aquellas estaciones que son nuevas debido a las denuncias que nosotros hemos hecho con la antelación. Hemos entregado un informe con filmaciones, con fotografías a Esbase. ¿Por qué decimos que no están dadas las condiciones? Primero, mienten con la cantidad de trenes que dicen que han comprado. Han comprado cuatro, han desguasado uno para armar los otros tres. Hemos tenido que los trabajadores intervenir para que no tenemos un protocolo de evacuaciones, o sea que esos trenes no hay una especificación por parte de un instructivo para poder evacuar esas formaciones. La estación Juan Manuel de Rosa está llena de filtraciones. En estos días, antes de ayer, estuvieron alrededor de 300 personas trabajando para hacer las cosméticas e inaugurar a toda costa esta estación. y los trabajadores denunciamos que no están instaladas las antenas del sistema Tierra Tren, que es la comunicación que nosotros utilizamos para comunicarnos con el puesto operativo de control. En estas condiciones pretenden que nosotros prestemos un servicio. Los trabajadores de ninguna manera vamos a ser cómplices de esta situación. Hemos hecho la denuncia, pero si el recurso de amparo no prospera, la decisión de los trabajadores es continuar haciendo el servicio sin ningún problema entre los incas y Alén, pero de ninguna manera transponer hacia las estaciones de Echeverría y Juan Manuel de Rosa. En la última inundación importante, como en la ciudad de Buenos Aires, la estación Echeverría, la inundación superó 30 centímetros la altura de la plataforma para que el público sepa de lo que estamos hablando.